Patricia vino de North Carolina a My Cosmetic Surgery en busca de un sueño, realizarse su aumento de senos después de haber dado a luz a su bebé que tiene aproximadamente dos años. Por eso quiero que ella nos dé su testimonio, porque es una paciente real, como siempre digo, una paciente de verdad, de las que vienen a My Cosmetic Surgery y se quedan tan satisfechas que quieren compartir esa experiencia con todo el mundo. Hola Patricia, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Cuéntame primeramente, ¿cómo supiste de nosotros? Mi cuñada se hizo aquí un aumento de senos hace como unos seis años y me recomendó el lugar y como ella lo recomendó, es verdad, muy buena atención, me operó el Dr. Martínez, experiencia, ¡puf! En ese tiempo, hace seis años, éramos la clínica número uno del sur de la Florida. Ahora, señores y señoras, somos la clínica número uno de toda la nación. Realmente, cuando llegaste al lugar, imagínate, vienes de lejos, te sentiste cómoda, ¿sentiste que las personas del staff tenían buena atención, que los médicos eran buenos? ¿Te sentiste segura en nuestras manos? Claro, lo mejor es que tienen una variedad de doctores en donde puedes escoger, te dan para escoger con qué doctor te sientes más cómodo y lo mejor es que la primera consulta es gratis. Así mismo, la primera consulta es totalmente gratuita, mira qué bien. Es uno de nuestros eslogos, pero realmente es verdadero. Toda persona que venga a My Cosmetic Surgery puede ver al doctor sin necesidad de pagar nada, al contrario, luego entonces nosotros le cotizamos y bueno, usted cumple su sueño como lo hizo Patricia. ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando hacerse un retoquito? Claro, ya tengo varias amigas que van a venir para hacerse una consulta y un aumento para que se nos suba la autoestima como mujeres y pues así ser también más felices. Así mismo, y Patricia, ¿qué le dirías a esa gente que todavía no se atreve porque tiene miedo, porque teme la recuperación? Mírenla a ella, ¿cómo está? No, que no tengan miedo, eso es simplemente susto mental, después de que uno se hace la cirugía no hay dolor porque la felicidad es más grande. El dolor es por un mes, pero la felicidad dura años. Nunca mejor dicho, entonces vamos a cantar el número más pegado en toda la nación, ¿te lo sabes? Sí. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue, así es. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636